Con lo que estáis comentando. Mirar, vamos a hablar ahora principalmente de qué es eso que han hecho, que han puesto en marcha durante la pandemia, que les han ido y funcionando, han obtenido resultados. Tenemos para esta mesa redonda cinco representantes de mercados municipales a nivel nacional y os voy a explicar primero quiénes son y empezaremos a comentar estos casos que han ido trabajando. Tenemos a Delmiro Hermida, que lo habéis visto, es el gerente del mercado de travesas de Vigo. Tenemos también a Estefanía Hernández, que es la presidenta del mercado de Nuestra Señora de África en Canarias. Está también con nosotros Teresa Ojeda, presidenta del mercado de Triana de Sevilla. Oscar Uddide, gerente del mercado de la boquería aquí en Barcelona. Y también, como habéis podido ver, a Cristina Oliete, que aparte del tema de la plataforma de la confederación ya de mercados tradicionales, es la gerente del mercado central de Valencia. Si os parece, vamos a ir por orden, este orden que os he ido diciendo. Yo cuando vaya acabando cada uno y cada una os iré dando el testigo. Y vamos a empezar trasladando, ¿no? Que al final, ¿qué habéis hecho durante esta pandemia? ¿Qué cosas habéis puesto en marcha que han ido funcionando y que estáis trabajando en ellas? Y que habéis visto que son posibles soluciones y casos que se pueden extrapolar a más mercados. Delmiro, empiezas tú. Bueno, pues la pandemia lo que supuso inicialmente fue enfrentarse a situaciones a las que no estábamos acostumbrados, como podía ser el control de aforos. Esto supuso un esfuerzo bastante grande porque era cambiar la estructura, tuvimos que realizar protocolos de funcionamiento, cerrar puertas, controlar los aforos. Y esto, bueno, supuso un esfuerzo inicial muy, muy grande. Bueno, junto un poco con la improvisación del principio, una influencia masiva de clientes también, por los medios que se crearon. Creo situaciones bastante complejas, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, esto fue aminorando, digamos que volvimos un poco a la normalidad, o a la nueva normalidad que se llamaba. Y ahora ya estamos en la segunda ola que volvemos un poco a los inicios. Entonces, una de las cuestiones que inmediatamente nos planteamos fue el buscar sistemas de control de aforo que, bueno, que mejoren ese proceso, ¿no? Y que faciliten la información, tanto a los que gestionamos el mercado como a los clientes, la información a los clientes. Entonces, vamos a implantar sistemas de control de aforo automatizados en puertas y para facilitar esa información a los clientes. Ello nos permitirá, pues, tener un control de aforo automático, ¿no? Creo, o, bueno, tal vez eso lo puedo corroborar, Oscar, creo que en Barcelona esto se está implantando, no sé si por las asociaciones o por el propio Ayuntamiento de Barcelona, pero, bueno, yo creo que esto sería un sistema a implantar en, al menos, en los mercados donde hay una influencia de clientes muy, muy importante, ¿no? Yo creo que es una práctica a seguir por varios mercados. Después, respecto a la gestión de los clientes, bueno, evidentemente está todo el tema de digitalización o de servicio a domicilio. Y aquí, bueno, pues, hay distintas variantes, ¿no? Hay servicios implantados, servicios que se implantaron, nuevos procesos, la aparición de muchas empresas, también, de repente, para hacer el servicio. Y ha habido distintas soluciones en la ciudad. Desde soluciones individuales, por parte de los comerciantes, bueno, por diversos medios, por redes sociales, o tipo WhatsApp, teléfono, etc. O una gestión colectiva a través de servicios centralizados de servicio a domicilio. Y en este sentido hay distintas experiencias. Yo creo que ahí necesitamos cierto tiempo para sentar las experiencias y ver cuáles son las que funcionan y cuáles no. Porque en el servicio a domicilio se necesita cierta aglomeración, cierta concentración, tanto de clientes como de vendedores, para que sea eficiente y óptima en costo, ¿no? Esto es un poco, en definitiva, lo que hemos, digamos, que las dos grandes cuestiones son las que trabajamos. Garantizar la seguridad de los clientes, garantizar la seguridad de los vendedores. Es verdad que también hemos hecho alguna cosa adicional, que a lo mejor no es muy habitual. Y es emplear bactericidas al finalizar cada jornada, ¿no? No sabemos exactamente la eficiencia que tendrá, pero bueno, es una medida más que hemos implantado, juntado los geles, distancias de seguridad, trayectos dentro del mercado. Bueno, todas estas cuestiones que nos hemos, en cierta medida, obligados a implantar para garantizar la medida de la seguridad de todos. Muchas gracias, Delmiro. Tenemos ahora a Estefanía, que es la presidenta del mercado de Nuestra Señora de África, de Canarias. Estefanía, cuéntanos, ¿qué hicisteis durante la pandemia? ¿Qué son esas cosas que habéis puesto en marcha que puedes extrapolar y dar al resto de mercados? Pues al principio tuvimos mucho desconcierto, mucha incertidumbre, porque aquí no se dejaba, parece ser que la policía tampoco tenía las ideas muy claras y no dejaban entrar al mercado. Es más, se ponían casi en la puerta del mercado para que fueran al establecimiento más cercano. Bueno, pues nosotros queríamos dar el servicio, pero no podíamos. Estábamos aquí, pues, abierto a todo el mundo, pero sin poder dar el servicio a nuestros clientes. Con muchas protestas de nosotros mismos hacia la policía, buscando la manera de salir adelante, bueno, pues nos dieron un protocolo, un protocolo que teníamos que salir, que también nos salió bastante caro para nosotros. Nosotros tenemos aquí un mercado muy grande y tenemos ocho puertas. Imagínate poner una seguridad en cada puerta y un control en cada puerta. Pues tuvimos que cerrar puertas y dejar dos puertas abiertas con lo grande que es este mercado. Entonces, bueno, pues ahí hemos ido. Incluso recuerdo que hubo un concejal que quiso cerrarnos el mercado, pero dice que era un foco de contaminación. Y bueno, al final, pues, pues no lo hicimos así, sino que buscamos la manera de ponernos al día. Nos ha costado mucho, nos ha costado mucho. Ahora, después ya también con el tema de ventas, pues ya nos pusimos al servicio a domicilio. Los propios puestos intentaron ellos mismos también llevar, aparte de lo que nosotros poníamos al servicio de ellos, de llevar a su cliente toda la mercancía que pidieran por teléfono. Bueno, llevárselas ellos al propio domicilio. Y eso es lo que hemos hecho, porque realmente lo hemos pasado mal. Porque es que había en ese momento, la gente no sabía bien lo que estaba pasando ni cómo tenía que actuar. Y los primeros que no sabían que actuar eran los responsables que tenían que allanarnos al camino. Y no lo hicieron. Gracias, Estefanía. Comentaremos luego, si os parece, vamos a hacer una ronda en la que expliquéis todos un poco las medidas que pusisteis en marcha. Me gustaría luego en la segunda entrar más a detalle en temas que estáis comentando de servicios a domicilios, etcétera, que es un poco el cómo habéis afrontado el boom del e-commerce o la digitalización que ha venido dada. Vamos a escuchar ahora a Teresa Ojeda, que es la presidenta del mercado de Triana de Sevilla, que nos haga también un poco de resumen de qué es lo que pusieron en marcha durante la pandemia. ¿Qué acciones hicisteis? Teresa, cuéntanos. Buen día. Buen día, encantada de estar aquí y agradeceros la vuestra invitación. Bueno, pues un poco como los compañeros, nos vino todo un poco como un tsunami, sobre todo al comercio y sobre todo sin medidas, sobre todo sin organización. Allí lo que pusimos en marcha fue el valor humano. El valor humano que cogieron al toro por los coros, como se suele decir en una frase coloquial, y fueron ellos los que accedieron y los que pusieron en marcha dentro de la asociación. Lo que hicimos es poner las medidas sanitarias, las medidas que podíamos para dentro de que, por parte del ayuntamiento en esos momentos, tampoco pudimos tener muchísima ayuda. Pudimos hacerlo como pudimos, algunos trabajando desde casa porque las actividades no nos dejaban acceder al mercado, y los compañeros además también con problemas internos dentro del mercado por empresas de servicios que se nos puso un poquito complicado. Y fueron ellos los que dieron e hicieron con teléfono, con ayuda, y sobre todo son gente que estuvieron con muchísimo miedo por lo que estaba ocurriendo, pero que no dejaron en ningún momento de trabajar, de estar al pie del cañón, en primera fila, que digo yo, siempre en primera fila, y fueron ellos los que llevaron a cabo todas las medidas que se pudieron en ese momento, y sobre todo ayudar a la gente del barrio, a la gente del Triana, y sobre todo estar más bien haciendo un servicio social que una venta comercial. Eso fue lo que hizo Triana en ese momento. Hasta ahora no hemos podido hacer mucho más porque hemos estado intentando que el ayuntamiento nos acceda, o sea, o nos ofrezca, o nos diga, o nos ayude, en según qué caso, sobre todo para que el espacio sea más libre de COVID, o más libre de todo lo que se está ocurriendo, y sobre todo intentar en un futuro también hablar con ayuntamientos para que nos eche una mano el tema del ayuntamiento online, que luego más tarde abordaremos. Perfecto. Muchas gracias, Teresa. Óscar, gerente del mercado de la boquería, ¿cómo lo vivisteis vosotros? ¿Qué es lo que empezasteis a poner en marcha que podéis extrapolar? Bueno, pues nosotros creo que fuimos un caso totalmente distinto al resto de mercados de España. No solo de Barcelona, de Cataluña, sino de España. Nuestro problema fue que pasamos un sábado de tener 50.000 personas a tener 100 personas un lunes. Esa fue nuestra evolución. Bueno, se ha puesto de manifiesto la importancia del turismo y de la hostelería en el mercado de la boquería, lo que representa. Se ha puesto de manifiesto que no tenemos barrio y que en todo caso las comunidades que están viviendo ahora en el barrio son extranjeras y tienen sus puntos de compra. Y para decirlo de manera coloquial nos dejaron con el culo al aire, ¿no? Hemos vivido una situación en la que las ventas han disminuido un 80% en el mercado cuando los otros mercados están vendiendo mucho más de lo que vendían. En respuesta del Miro sobre los controles de acceso, sí tengo que decir que el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, que nos ha ayudado mucho logísticamente, no solo en esto sino en otras cosas que explicaré, ha hecho un programa de control de aforos a la velocidad del rayo para que todos los mercados pudieran tener un control de acceso. El sábado veía, por ejemplo, en el de mi barrio que en la puerta de entrada se ha habilitado una puerta de entrada y una de salida, en la de entrada hay una pantalla en la que pone cuánta gente cabe, cuántos hay y si la luz está verde o está roja para que pueda entrar más gente. En nuestro caso nos han dejado para el final por varios puntos. Uno de ellos es que tenemos solo una entrada. Los que conocéis la boquería sabéis que la entrada es todo alrededor del mercado, o sea, no tenemos puertas, con lo cual el control de acceso es complicadísimo. Pero por otra parte, y lo más importante, es que no ha sido necesario el control de acceso porque no había gente en el mercado, no había clientes. Solo el sábado se concentraba un poco, pero el resto de la semana la verdad es que ha sido muy triste. Este hecho que ha pasado ahora en las últimas dos semanas de volver a cerrar la hostelería pues ha sido otro golpe muy fuerte para nosotros. Como decía, el mercado de la boquería abastece a muchísimos restaurantes, no solo del barrio y de Barcelona, sino también de Cataluña. Y ahí pues hemos tenido otro parón importante. ¿Qué hicimos en un primer momento? Nosotros teníamos un servicio de venta online que tenía 14 meses de vida y que la verdad es que nos ha funcionado muy bien, ha dado buenos resultados. El mejor de ellos es que yo no he tenido quejas del servicio, con lo cual quiere decir que ha funcionado. Las ventas se han multiplicado por 30 o por 40 de lo que era habitual. Ha funcionado y ha absorbido bien toda esta demanda que nos ha llegado por la web. Y al día siguiente, pues el lunes abrimos la oficina y el miércoles empezamos un servicio inventado de la nada de atención telefónica a la gente mayor. Todos aquellos clientes que son los que viven cerca del barrio mayormente y que no pueden venir a comprar o no podían venir porque estaban en situación de riesgo y tal. Iniciamos una venta telefónica dedicada solo a la gente mayor. Queríamos que la gente joven se canalizara a través de la web. Y lo que hacíamos desde la oficina, tomar nota de los pedidos, hacer los pedidos, prepararlos y luego a través de una agencia se les llevaba. Esto como tuvo mucho éxito lo ampliamos a toda la ciudad, no solo a Barcelona, porque la boquería es un mercado ladrón de clientes de otros barrios. Como os decía, aquí tenemos poco barrio, entonces es aquel mercado que baja mucha gente de otros barrios para comprar el producto especial, sobre todo el fin de semana. Este servicio lo hicimos sin coste en un principio, lo asumíamos nosotros. Al cabo de tres meses lo que hicimos fue cobrar una comisión a los vendedores que no a los compradores. O sea, a los compradores a día de hoy se les continúa haciendo y no tiene ningún coste para ellos. Nosotros también estábamos en plena inauguración del 180 aniversario. Teníamos un montón de actividades muy chulas que se pararon también en seco. Esto sirvió para que también con inversión municipal se acabara el nuevo espacio de divulgación del mercado, lo que hemos venido a llamar el Espai Bucaría y en el que tenemos unas clases, la verdad es que muy interesantes. Hasta ahora las hemos reiniciado con aforo reducido y a partir de esta semana, pues ahora mañana tenemos una reunión a ver si las hacemos en streaming, si las grabamos y las colgamos o si volvemos a parar toda la actuación. ¿Qué más hemos hecho? Hemos tenido la primera semana a través de la asociación, la segunda a través del Instituto Municipal, la gestión de todos los EPIs que nos han ido suministrando desde el ayuntamiento para canalizar el reparto en todas las paradas que estaban abiertas. En un principio abrieron 35 paradas de las 200, hoy estamos alrededor del 80% de paradas abiertas. Tuvimos que hacer una señalización del suelo más preventiva que otra cosa porque ya os digo que tampoco ha sido muy necesaria. Y aquí sí que en una cosa tan tonta como la señalización del suelo quería destacar lo que se ha hablado antes en la introducción de los mercados tradicionales. La importancia que tiene que estemos tantos mercados como sea posible para aprender unos de otros. El fin de semana pasado, antes de que nos volvieran a confinar, estuve en Bilbao, fui al mercado, por el chat los que estáis ya nos visteis, y aprendí cosas del mercado importantes, por ejemplo, en la señalización. ¿Cómo han señalizado el suelo? ¿Qué bien hecho que está? Y pensé, ostras, esto lo tenemos que llevar allí. De las pequeñas cosas se puede aprender siempre. Cuando hablaba con el presidente, él se me quejaba de los problemas que tenían. Yo le decía, pero si quieres un mercado fantástico. Claro, todos nos vemos las miserias dentro, pero al final lo importante es que aprendamos unos de otros y que todo esto funcione. Y básicamente esto es lo que hemos iniciado en tiempos de pandemia y de desgracia para la boquería. Jolín, pues de unido, Óscar. O sea, que quietos no habéis estado. Gracias. Luego profundizaremos en algunas cosas que has comentado, también muy interesantes. Vamos a acabar con Cristina, que es la gerente del Mercado Central de Valencia. También que nos haga un poco de introducción, de qué es eso que en Valencia pusieron en marcha durante la pandemia que se pueda extrapolar al resto de mercados. Pues la verdad es que yo me siento muy identificado con Óscar. El Mercado Central de Valencia no es un mercado de barrio, es un mercado no solamente de ciudad, sino provincial. De golpe y por rato pasamos de tener una barbaridad de personas. Un mercado fue un sábado, un mercado que yo hacía fotografías a los... porque también es cuando todo el mundo salió corriendo a comprar. Los mostradores vacíos, prácticamente a las 11, el mercado a rebosar, a abrir el lunes, y aquí a ver, me cien personas. Fue un golpe muy fuerte. Dejamos durante los primeros meses de tener clientes. Teníamos solamente la gente del barrio y tuvimos que reinventarnos. Luego ya cuando hablemos de servicio a domicilio y de cómo nos reinventamos, ya te contaré las cosas. Nosotros hemos, como decía también Óscar, nos sirvió muchísimo estar unidos todos los mercados porque me acuerdo que fue un fin de semana que yo, si no llegase por ellos, me hubiera sentido muy sola como gerente porque había que tomar decisiones y no sabíamos cómo. Yo me acuerdo que los grupos de WhatsApp aportando todos los cosas fueron fundamentales. Cómo interpretábamos el decreto, cómo interpretábamos el web, cómo íbamos a señalizar, cómo íbamos a poner mascarillas, si teníamos guantes. Entonces, para mí fue muy importante en ese momento ya tener lo que era la semilla de la confederación. Somente éramos plataforma. De hecho, escribimos incluso un manifiesto porque hablaban de los héroes del súper y, sin embargo, las personas que se levantaban a las cuatro de la mañana para ir a comprar a los mercados y terminaban a las siete, ocho de la tarde. A las familias nadie hablaba de ellos. Entonces, yo he hablado, los héroes del súper, evidentemente, son tan héroes como cualquier otro, personas que están al pie del cañón y expuestos también al contagio. Pero no nos olvidemos que son los superhéroes. O sea, ellos son héroes, pues los del mercado son superhéroes. Gente que son autónomos, que no trabajan ni ocho ni nueve horas al día, sino que trabajaban esos días incluso catorce y dieciséis horas. Y entonces son personas que estaban expuestas también, aparte de trabajar exponentes. Entonces, para nosotros hubo que reinventarse cómo conseguíamos hidroger en los primeros días. Era horroroso. Señalizamos todas las paradas. Venía la policía y nos decía primero poner una cinta, ahora quitar la cinta, que la cinta molesta, que los vendedores... Pero entre todos fue muy colaborativo. Sí que tuvimos una mala experiencia el 20 de marzo, que aquí entraron la policía tipo hombres de Harrinson, saliendo con prensa, incluso en Atena 3, que hizo muchísimo daño a los mercados. Gracias a Dios, desde entonces, la policía, genial con nosotros. También porque decía que no llevábamos ni mascarillas ni guantes. No era verdad. Guantes los vendedores llevan de toda la vida porque encima por higiene tienen que llevar y mascarillas. Es que en ese momento no sabíamos ni dónde conseguirlas y no era obligatorio en aquel momento. Nosotros hemos, después de todo esto, nos han enseñado también a convivir con el virus. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Pues tenemos un refuerzo de limpieza que desinfecta todas las zonas comunes tres veces al día. Tenemos geles en todas las puertas, hidrogeles. Nosotros un poco como la boquería, es un mercado muy abierto. Tenemos trece puertas. Entonces hemos tenido que poner hidrogeles. Los rellenamos tres y cuatro veces al día porque es un mercado donde viene muchísima gente. Hemos puesto mamparas en todo lo que es atención al cliente y para poder un poco separar, bueno, lo que es atención al cliente y servicio a domicilio. Hemos hecho mascarillas porque, claro, le toca reinventarse. Pues vamos a hacer mascarillas corporativas. No saben lo que quiere la gente una mascarilla que ponga aquí Mercad Central porque para los valencianos el Mercad Central forma parte de la historia. Entonces, claro, institucionalmente ha sido una forma también de que la gente se alinece con nosotros y, vamos, una herramienta de Merchant muy útil. También no paramos de decir mensajes por megafonía que es obligatorio el uso de mascarillas que no se puede consumir dentro del mercado porque a muchísima gente le gusta un poco probar el producto. Es que hoy en día dentro de los mercados, mientras no estés en zonas habilitadas, no se puede consumir por los pasillos. Otra cosa es que estés en una zona donde hay. ¿Por qué? Porque si tenemos algún problema puede cerrarnos incluso el mercado. Yo le pediría incluso a la gente, a los clientes que colaboraran. Gracias a Dios, eso poco la gente más o menos se ha ido interiorizando esas normas. También intentamos decirles como es un mercado donde los sábados vienen muchísima gente que por lo menos vengan, que no venga más de uno o dos por familia, que ya vendrá el momento de volver a disfrutar del mercado. Y en todo el tema del control de aforos. Nosotros sí que teníamos desde la reforma, desde hace 15 años tenemos cuentapuertas, sabíamos en tal momento las personas que habían venido, pero no lo mismo con control de aforos. Y cuando teníamos que cerrar puertas me sabía muy mal, me sabía muy mal los sábados tener que cerrar puertas y no dejar entrar a la gente, pero había que ser responsables y sabía que cerrar, pues se cerraba. De todas formas, todo lo que es el tema del servicio de domicilio, creo que así que dejamos para la siguiente ronda. Sí, sí, sí. ¿Se me oye bien ahora? Sí. Según lo que estáis comentando, hay un primer momento que pasa tanto en mercados como ha pasado en comercio urbano y en toda la gente que estaba a pie de calle, también en primera línea. Me gusta lo que dice Cristina de que había muchos héroes, no solo el sector enfermería estaba, sino que había muchos héroes dándonos soporte en tema comercio y era qué vamos a hacer con todo el tema de las medidas sanitarias. O sea, es verdad que en los primeros momentos pues había mucha duda de qué había que hacer y qué no hacer. Aquí habéis dicho cosas interesantes que habéis implantado y recogido un poco el global. Yo creo que un servicio de limpieza, en el caso de Cristina, lo hacen tres veces al día. En el caso de Delmiro, comentaba que incluso al acabar las jornadas con bactericidas pueden ser ejemplos para otros mercados. Los hidrogeles, yo creo que es algo que está como es el más la obligación que tienen que tener en entradas, en salidas, en paradas. La importancia de la señalización y aquí lo que decía Oscar, las buenas prácticas entre unos y otros porque claro, no es lo mismo una señalización de una tienda en particular que en el mercado que supongo que habéis ido haciendo cambios y habéis ido viendo los flujos de gente pues que hacía o se hacía caso a las señalizaciones. El incorporar las mamparas y las mascarillas. Pero me gustaría por la dificultad que tiene un propio mercado por el número de puertas que tiene y que se ha vivido, que habéis tenido que cerrar algunas, ¿cómo hacéis los que no tenéis la suerte de Oscar o de Cristina que tenéis algún sistema de cuenta personas o tenéis algún sistema de control de aforo? ¿Cómo estáis haciendo realmente el control de entradas? ¿Cómo estáis haciendo el control de aforos dentro de los mercados? Lo digo para el resto de mercados más locales que les pueda servir y cómo habéis usado esta parte, cómo la habéis ligado con la señalización interna. Delmiro o Estefanía, cualquiera de los dos que habéis comentado. Si quieres Delmiro, tú primero. Vale. Bueno, pues inicialmente la primera medida fue nosotros concretamente tenemos cuatro puertas teatonales y un acceso al aparcamiento a través del sótano. Bueno, pues las medidas como ha dicho alguno de mis compañeros fue cerrar puertas, como ha dicho también Estefanía. Cerrar puertas, centralizarlo todo en una puerta y poner recursos, recursos en este caso humanos de auxiliares que hacían el control del aforo. Este fue el sistema que hicimos. También intentamos mejorar la señalización externa para la gestión de las colas, que este es otro problema porque evidentemente la paciencia del cliente, del consumidor, pues también se va a cansar y nosotros estamos notando yo creo que el resto de los mercados lo podrán decir también que existe un cierto cansancio también por parte del ciudadano y esto también se está notando a la hora de volver a estas restricciones. Entonces, si facilitamos información esto se va a mejorar. Nosotros también pues al principio pusimos unas lonas informativas para indicar cuáles, digamos, serán los circuitos de circulación, establecer colas, distancias y sobre todo inicialmente esfuerzo humano y mucha paciencia y básicamente cerrar, centralizar todo en una puerta. por eso decía que inventar sistemas automatizados de control de aforos mejora el control y facilita la información a, digamos, a todos los que operan alrededor de sistema tanto a los clientes como a los que gestionan el mercado y facilitar la labor. Perfecto. Estefanía, en vuestro caso algo que añadir a lo que ha comentado Delmiro? A ver, nosotros, pues eso es lo mismo, cerrar puertas, poner gel en todas las puertas, las entradas y la salida, guantes, mascarillas, exigir los guantes y la mascarilla al ciudadano, al cliente, que es muy difícil porque hay muchos que no lo entienden y muchos entran con mascarilla pero después al momento ya se la quitan, o sea, un control, pero un control humano, no tenemos maquinaria que eso lo pueda hacer, lo hacemos nosotros con los conserjes que tenemos aquí, que tenemos varios conserjes y en cada puerta que tenemos abierta pues hay uno de ellos pues exigiendo a la gente que haga lo que tiene que hacer, que cumpla el protocolo, ¿no? Y ha sido duro, ha sido duro en el sentido de que, bueno, el factor humano ha sido importante, hemos tenido también que invertir mucho porque no es gratis, eso cuesta dinero y a nosotros pues realmente por parte de las autoridades no nos han dado absolutamente nada, lo hemos tenido que buscar todos nosotros, esa es la queja nuestra en ese momento, ahora mismo ya pues estamos ya bien, estamos adelante, tenemos el mercado abierto totalmente, también es verdad que aquí en Canarias pues no hay esas incidencias tan enormes que yo escucho de la península y bueno, estamos funcionando ahora mismo casi al 100%. Perfecto, vale, pues si os parece una vez que hablando de esta parte primera de todo lo que se tuvo que hacer en cuanto a la inversión para las medidas sanitarias para asegurar que los mercados son sitios seguros y que así lo han demostrado durante todos estos meses pues haciendo cambios en señalización, en todo el tema higiénico, nos vamos a la otra pata del reto que teníais que era bueno y cuando estábamos cerrados cómo hacíamos llegar el producto al cliente, incluso cómo teníamos, cómo íbamos mejorando la relación con el cliente, como comentaba Óscar, iniciativas como lo de atención telefónica a personas mayores, cómo habéis hecho cada uno y cada una de vosotras el tema de hacer llegarle el producto a los clientes y ha habido mejorando la relación con los clientes al fin y al cabo para conseguir datos para que de alguna manera así, ¿no?, pudiéramos poder siguiendo manteniendo la venta de los mercados. Delmiro, si quieres empezar tú. Bueno, pues como comentaba al inicio, pues ha habido distintas opciones. Nosotros no tenemos una venta online y tampoco el servicio de homicidio, que es algo que siempre está ahí un poco en el aire y un poco por el coste que supone implantar el sistema. No es sencillo. Se nos han abierto distintas posibilidades para tener un servicio centralizado y lo seguimos estudiando pero no acabamos de tomar una decisión al respecto. Es verdad que dentro de la ciudad sí que hay otras opciones que se han establecido, otros mercados que lo han hecho e incluso con iniciativas no del propio mercado sino, bueno, pues plataformas web que han plantado esa opción al mercado para arrancar con un sistema de venta online. De todas formas sí que es verdad que y esto seguro que ha sucedido en muchísimos mercados en todo el territorio nacionales, bueno, pues la implicación por parte de los vendedores para prestar ellos individualmente ese servicio o incluso compartir el servicio de varios vendedores, ¿no? Estoy seguro que esto que estoy diciendo ha sido una experiencia común en muchísimos mercados. Eso no significa que no tendamos que tender colectivamente bueno, a tener servicios digitalizados, centralizados que mejoren la experiencia del cliente y mejoren la prestación del servicio de los mercados, ¿no? Hacia eso es hacia lo que tenemos que tender necesariamente casi de manera obligatoria. O sea, que en vuestro caso no hay una solución centralizada, pero sí que paradistas se han unido o han encontrado ellos una solución particular para ellos llevar el producto a la casa de la gente, ¿no? y se han movido de esta manera. Y Delmiro, ¿sabes si vosotros habéis activado algún protocolo adicional o algún experimento adicional para conseguir datos de los clientes para luego poder pues tener una comunicación más personalizada o incluso saber en más detalle el cliente que tiene el mercado? Pues no, la verdad es que no lo hemos puesto en marcha. Sí sería posible donde existan los efectos centralizados y sopra de las virtudes. De la misma manera que puedo decir que el sistema de control de aporo pues no solo permite el conocer cuánta gente, cuántas personas están dentro, sino que permite también tener una información en el tiempo de los flujos de clientes a lo largo del tiempo y eso es una fuente de información, va a ser una fuente de información muy válida, donde se producen los picos o incluso bajadas de afluencias porque se producen en qué momento, incluso si hay una campaña que se pretende poner en marcha para atraer clientes realmente funciona o no funciona y esto en los mercados tradicionales normalmente es una información subjetiva, son percepciones que a veces pues dificultan la toma de decisiones y hacia eso es hacia lo que tenemos que primer. exacto, exacto, muchas gracias. Estefanía, en vuestro caso en Canarias, ¿cómo lo habéis afrontado? ¿Cómo habéis afrontado el tema del servicio de domicilio y esa relación con los clientes? Bueno, nosotros lo hemos hecho al principio ya cuando vimos que teníamos que salir a la calle a buscar los clientes porque aquí era imposible, entonces pues hemos hecho el servicio de domicilio, al principio funcionó muy bien por parte nuestra por parte del grupo pero luego ya los propios cuando había mercancías pues que fuera una compra bastante alta por el propio comerciante empezó a llevarlo también a la clienta a la casa. Yo creo que fue una experiencia buena, nosotros teníamos hace muchísimo tiempo la idea del servicio a domicilio, nunca no lo pudimos hacer y ahora se ha implantado que yo creo que esto va para adelante y vamos a seguir intentando llevar el servicio a domicilio para la gente mayor y para la gente que está trabajando que no puede venir nosotros también como abrimos los fines de semana pues la gente viene muchos que no pueden venir entre semana pero hay gente que no está trabajando y no puede venir a comprar entonces queremos hacer ese servicio para que la gente pues bueno el mercado llevarlo a la casa. En vuestro caso por lo que dices Estefanía dais las dos opciones o sea vosotros habéis dado la opción centralizada de ese servicio a domicilio al que haga la comanda a través de una plataforma pero además el propio paradista o la propia paradista puede ser la persona que lleve el producto final la logística finalmente de que depende ¿la ponéis vosotros o la pone el paradista? La ponemos nosotros en la que llevamos nosotros y luego el paradista también busca la manera él si es un cliente de él de mucho tiempo porque eso también se venía haciendo o sea aquí los comerciantes también llevaban antiguamente antes de todo esto la mercancía a la casa el servicio a domicilio no todos ahora se han incrementado pero las llevaban entonces siguen haciéndolo y nosotros para la gente que no tenía ese servicio Claro y de momento Estefanía ¿estáis haciendo algo con esos datos que os están llegando a través de la plataforma o simplemente estáis en una primera fase de entregar el producto y no interactuáis luego con el cliente? Sí, con el cliente estamos en contacto con el cliente lo que pasa es que ahora mismo es muy pronto yo creo que hay que pasar un tiempo más y que esto se normalice porque la verdad que ahora pues altos y bajos tenemos todos los días y entonces es complicado tenemos que intentar pasar un tiempo más para dar los resultados Perfecto Gracias Estefanía nos vamos con Teresa del mercado de Triana en Sevilla Teresa ¿cómo la habéis abordado vosotros esta parte de servicio al domicilio y relación con los clientes? Pues como he comentado un poquito antes un poco pues eso sin estar organizados dentro de lo que es la asociación queremos desde hace muchísimo tiempo intentando implantar la venta online implantar la de plataformas que no que hemos estado investigando y ninguna de ellas nos ha hasta ese momento nos había llenado porque es muy difícil vender el producto fresco a través de online entonces tienen que ser plataformas muy identificadas que hayan estudiado mucho nuestro mercado y bueno ha sido también la economía nuestra dentro de los mercados de Sevilla y hablo en general no es muy amplia y no está muy bien como para poder acceder a todo este tipo de plataformas que son caras estamos dependiendo y pendientes un poco de que el ayuntamiento creo que se ha hecho eco de ello y creo por las pocas noticias que pueda tener que se están haciendo creo que ha habido conversaciones con algunas o no estamos esperando un poco desde la federación que hay federación de mercados en Sevilla y desde nuestra asociación muy pendientes de todo esto porque es muy importante subirse a ese carro ahora mismo antes siempre lo ha sido pero ahora más que nunca y en ese momento pues bueno pues cada comerciante lo hizo como pudo con su servicio a domicilio que lo tenía se juntaron muchos comerciantes compañeros entre ellos para llevarse lo que es la compra común no solamente de pescado y casi no sé entre ellos se ayudaron muchísimo para poder llegar a esos clientes y bueno estar esperando un poco para organizarnos dentro de la asociación y poder llevar lo que es la venta la venta completa de lo que es el mercado lo que es la marca la marca del mercado de Triana que sea gestionada por la parte por la asociación de comerciantes en cuanto nos den las herramientas que necesitamos Perfecto Gracias Teresa Oscar en tu caso tú has comentado que ya veníais con una plataforma que tenía cuatro meses de vida que ya estabais experimentando con el servicio a domicilio y que pues durante la pandemia habéis visto crecimientos importantes en este caso ¿cómo lo habéis manejado los picos? porque al final es de lo que muchas veces no se habla del e-commerce parece que se pone mucho el foco en la plataforma pero detrás hay todo un back office una operativa en logística en recursos y en tiempo que depende qué picos pues es difícil de manejar ¿cómo hicisteis en esos momentos del por 30 que nos decías? Bueno la verdad es que nosotros la venta online la tenemos externalizada y funcionó muy bien quiero decir a nosotros no nos supuso nada más que el paradista tuviera que trabajar de puertas adentro para tener preparado el pedido cuando se lo vinieran a buscar a nosotros directamente la venta online no nos afectó no nos colapsó menos un día que sigue el programa parece que tuvo un fallo de dos horas y fue el fin del mundo pero no funcionó bien lo que está claro es que esta crisis nos ha demostrado que la venta online del fresco es posible muchas veces estábamos con esa reticencia de decir bueno es que el fresco no se tiene que comprar online y esto ha demostrado que sí se hemos dado un salto tecnológico y logístico de muchísimos años en 15 días también quiero destacar la importancia de las redes de esa herramienta que tenemos para comunicar todo lo que queremos en nuestro caso por ejemplo el hecho del servicio a la gente mayor nos funcionó mucho por redes no porque la vieron a la gente mayor sino porque veían el teléfono veían el servicio y se lo daban incluso a los vecinos que podían que podían necesitarlo también antes me he olvidado decir que además de pues eso de la venta online y de la venta telefónica pues que la mayor parte de los establecimientos que ya tienen un servicio propio de reparto a la restauración adaptaron ese servicio al cliente final y que la mayoría de los puestos ya hacían el reparto a sus clientes a los que les compraban de manera individual y también por último quiero destacar que todos os quejáis de la administración en vuestras ciudades y aquí pues una vez más tengo que tirarles una flor en este sentido porque desde el instituto municipal se está planteando trabajando y ya casi casi acabando un proyecto para hacer un marketplace común de todos los mercados de Barcelona bueno será una plataforma para todos y en la que los clientes al final van a ser de los mercados van a ser nuestros que en el caso de los que tenemos la venta online externalizada al final esas bases de datos pertenecen a la empresa que hace el servicio claro justamente te iba a preguntar ahora por eso porque si está todo externalizado y estáis cogiendo datos de clientes además ya lleváis unos 14 meses que se pueden empezar a trabajar con datos si hacíais si el mercado podía acceder a esos datos para posteriormente dinamizar o activar a través de esos clientes que ya os conocen que os han probado y que parece que compran en vosotros si ese es el gran reto luego cuando tienes toda la información saber manejarla correctamente en eso estamos perfecto Cristina acabamos contigo como lo habéis abordado vosotros el tema de la venta a domicilio y relación con los clientes pues mira yo quisiera diferenciar dos cosas uno que es la entrega a domicilio otra cosa es como se hace la compra para esa entrega a domicilio nosotros sí que nos vimos en un principio saturados lo que es el sistema logística pero teníamos un servicio ya consolidado ya desde hace años que el tema de la cocina frigorífica entonces cuando ya nos vimos desbordados ha sido una oportunidad yo me quedo también con una frase que ha dicho Andy Stalman que en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno pero en la crisis también te das cuenta de cuando tiene los deberes hechos y que realmente puedes aprovecharte de ello nosotros teníamos un servicio de cocina frigorífica el mercado central de Valencia solamente de compra presencial al público abre por las mañanas pero ofrecíamos el servicio a los clientes para poder recoger la compra hasta las nueve de la noche de lunes a sábado hasta las nueve de la noche hicimos una conseña frigorífica y entonces eso lo que hizo fue redescubrir o descubrir incluso a vecinos gente de toda la vida que igual no había visto la necesidad de utilizarlo y venían a comprar gente que siguió trabajando durante la pandemia y luego le ofrecíamos mira no podemos llevarte la compra hoy porque no tenemos hueco dentro de diez días pero si quieres te lo dejamos en la consigna entonces eso lo que hizo fue un poco compensar lo que era la entrega a domicilio del servicio a domicilio con la consigna la consigna la utilizó una barbaridad de gente un montón de gente así que nosotros tenemos como he dicho antes el mercado central de Valencia es un mercado provincial tenemos también mucha compra del resto de España y de Europa sobre todo de productos valencianos como puede ser los anguilas los gigateis el embutido hay mucha gente que hay mucho valenciano por el mundo y mucho valenciano por España y que conoce el mercado central pero durante la pandemia tuvimos que dejar de testar ese servicio no dábamos abasto con el sistema de logística todos los operadores logísticos principalmente de frío operadores logísticos de frío hay muy poquitos en España uno o dos cayeron estaban todos saturados entonces nosotros nuestra capacidad de respuesta no hubiera sido lo que hubiéramos querido esto que pasó pues que los vendedores al ver que no podíamos responder ellos mismos hicieron sus mismos grupos de whatsapp para poder responder para poder complementar este servicio a domicilio les mandamos un mensaje a todos los vendedores que quisieran quien quisiera vender por whatsapp que no lo mandaran generamos un pdf con yo creo que se apuntaron más de 90 vendedores de los 270 que tiene mercado central ese pdf lo gracioso es que se iba pasando de grupos de madres de colegio de grupos de padres entonces a mí lo que me acaban de enviar entonces ese pdf con todo dividido por gremios de todos los vendedores que vendía por whatsapp también me complementó mucho el servicio a domicilio lo que es la entrega nosotros solamente al final solamente pudimos entregar Valencia capital y área metropolitana durante esos días también invitábamos a la gente cuando nos llamaba que compraran en sus localidades porque aquí no llegábamos también las localidades de fuera sobre todo de fuera de la provincia les invitábamos a que en esos momentos disfrutara también de sus mercados de sus pueblos y de sus ciudades nosotros el servicio a domicilio se puede hacer vía web se puede hacer presencial que se lo enviamos a casa o puede ser telefónica la telefónica suele ser el 50% tanto ahora como antes o sea la gente llama por teléfono le gusta interactuar con el vendedor que tienes que no tienes que está bien de precio que me recomiendas voy a hacer esto entonces esa compra presencial lo que es servicio a domicilio siguió siendo casi el 50% de nuestra venta lo que sí que está claro es que la compra presencial que era un 10% y la compra perdón la compra presencial era un 30 era cerca de un 35% y la compra web era un 15% pues se cambiaron es decir implementamos lo que es el porcentaje de por web y bajamos la presencial y luego siempre deciros que yo llevo como gerente muy poco llevo unos 5 años pero esto lleva el servicio a domicilio lleva cerca de 30 años entonces nos ha pillado un poco con los deberes hechos sí que es cierto que hemos tenido que reinventarnos todo el personal de la asociación lo tuvimos que poner a disposición del servicio a domicilio tuvimos que tuvimos que un poco aprender a marchas forzadas de todo yo no conocía el programa de servicio a domicilio estuvimos atendiendo clientes y yo como decía el miro antes me quedo con la parte humana tuvo la parte humana que nos ha hecho ser psicólogos atender a la gente o ir llorar gente detrás del monstruo y me llamó incluso una persona de Madrid que tenía a su hermano que le había pillado de trabajo y no tenía quien le llevara la comida y luego se la llevamos nosotros hablé con vendedores se la llevaron entre ellos y estar escuchando los mensajes de gracias 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 y me quedo poniendo no se me pone la piel de gallina solamente yo creo que entre todos los mercados tendríamos para escribir un libro de esa parte humana que tuvo el programa sí sí totalmente Cristina y además es que lo has dicho muy bien al principio o sea había héroes también o sea roturas hemos visto como grandes operadores han tenido problemas y roturas de stock entrabas a una web y tenías que esperar media hora estabas en cola en una propia web de un operador y los mercados han facilitado bien por centralización de servicios o bien que los propios comerciantes han adaptado sus servicios han hecho llegar el producto a la casa a la casa de la gente con lo cual yo creo que eso es lo que lo que hay que poner en valor y lo que lo que hemos visto que al final también es una tendencia que se está viendo en el consumo que el local pues es una de las de las compras que cada vez los consumidores hacen más pues porque han visto que han funcionado y les ha dado resultados si os parece voy a hacer con todo lo que habéis dicho como una pequeña hoja de ruta que cualquier mercado dependiendo de la situación en la que esté pues creo que debería de tener en cuenta en base a vuestros comentarios y me gustaría que cerrarais haremos una ronda y que cerréis con qué recomendación le daríais a cualquier otro mercado por dónde tendría que comenzar si no tiene si no tiene nada si partimos de la base de que no tenga ningún servicio adicional propio del punto de venta físico recordaros que mientras que yo hago todo este resumen y vamos cerrando podéis dejar las preguntas por el chat aunque no las veáis entran y las podemos y yo las iré compartiendo cuando acabemos pues a modo de resumen yo creo que la parte prioritaria en la que tenemos que seguir centrándonos es ofrecer el mercado como un entorno seguro para ofrecer el mercado como un entorno seguro que lo son y que lo ha demostrado durante todos estos meses desde marzo no hay que olvidar y hay que seguir cuidando la señalización hay que seguir cuidando la información y la gestión de las colas y hay que seguir cuidando todo el tema de limpieza dentro de los mercados yo creo que cualquier mercado pues debería de trabajar en estos colaboradores de limpieza en un colaborador digital para automatizar todo el tema la gestión de aforos si no lo va a tener que hacer de forma manual como nos han explicado aquí algunos ejemplos y pues colaboradores y partners también para todo el tema de señalización interna una vez tenemos resuelta esta fase la siguiente importante es la relación con nuestros clientes y aquí hemos visto que o bien el propio comerciante ha sabido adaptar sus servicios y ha hecho llegar el producto por sus propios medios o bien a través de una centralización vía el mercado se pueden utilizar diferentes opciones me gusta mucho lo que habéis ido comentando a veces se pone el foco en el e-commerce el e-commerce tiene unos problemas que voy a doy cuatro pinceladas pero hay unos problemas en el back office que hay que tener en cuenta de gestión de logística gestión de recursos gestión de costes operativos y gestión de adquisición de cliente que poca gente comenta y también las conversiones que se suele hablar poco de las conversiones de e-commerce y habéis dado soluciones como una venta telefónica que estáis utilizando tanto Cristina como Oscar adaptaciones que han hecho los propios comerciantes que vendían a hostelería y han usado whatsapp o han usado un propio pdf como dice Cristina con ese directorio para ponerse en contacto con lo cual a veces podemos hacer cosas previas antes de irnos dependiendo de la situación de cada uno cada una a esas magnitudes y una vez que tengamos esto importantísima la relación con clientes no nos olvidemos y una cosa que ha pasado con la pandemia que creo que es importantísima es que gente nueva nos ha empezado a comprar o a probar un servicio que no nos conocían ¿qué estamos haciendo para que esa persona repita? ¿qué estamos haciendo para que esa persona vuelva a comprarnos? porque igual hemos accedido a un tipo de generación de consumo que no era la propia del mercado y esto nos ha abierto nuevos consumidores y consumidoras y si os parece seguimos el orden y nada os pido que seáis muy breves con una recomendación muy puntual que le deis al resto de los mercados que yo mientras tanto voy leyendo las preguntas del Miro todo tuyo bueno pues básicamente lo que tenemos que dar es confianza al cliente tenemos que dar confianza y la confianza pues tenemos que que darla con los recursos que tengamos a mano cada uno cada mercado cada tipología de mercado según dimensión pues tiene a su alcance unos recursos ¿no? si tienes muchas puertas las puertas si es que tienes que hacer control de aforos dar información dar seguridad si tienes la posibilidad de descentralizar un servicio de mascarillas pues hacerlo básicamente lo que tenemos es que dar confianza también pues animaría a todos los comerciantes a definitivamente tener pago digital que es algo que a veces era por hecho pago con tarjeta quiero decir o pago telefónico con teléfono a veces se ha dado por hecho y seguramente nos encontrarán encontraremos todavía algunos en los que no se tiene ese servicio y eso es fundamental tenerlo fundamental perfecto gracias del medio Estefanía ¿qué recomendación les lanzas? pues yo todo lo que se pueda coger a mano pues mucho mejor ¿no? yo creo que el tema del teléfono el whatsapp lleva la venta a domicilio y bueno y generar una confianza al cliente que es importantísima yo no sé los demás mercados pero este mercado que tenemos nosotros aquí todavía no ha caído nadie yo todos los días por la mañana lo reviso a ver quién ha venido y quién está ahí yo digo pues están todos o sea que no ha caído entonces yo creo que tener confianza tener ilusión aprender todos de todos que ahora mismo estamos aprendiendo unos de otros y eso es importantísimo porque se aprende y se hacen los errores no se hacen más y los aciertos pues los seguimos haciendo de verdad que gracias a todos gracias a todos porque cada día estoy aprendiendo de ustedes y estoy encantadísima gracias gracias a ti Estefanía y qué buena noticia lo que has dicho también que entras al mercado y que y haces recuento y están todos y están todas eso la verdad es que es muy positivo Teresa qué recomendación darías tú bueno pues la recomendación un poco todo lo que han dicho mis compañeros pero principalmente a los pequeños mercados que se asocien que se asocien porque unidos se pueden llegar a hacer más cosas ahora hemos tenido la oportunidad de estar en esta ya no plataforma sino confederación creo que va a ser importante que todas estas sinergias entre nosotros sepamos cómo funcionamos todos y aprender como acaba de decir la compañera aprender cada día unos de otros al cliente pues sobre todo fidelizar los que nos conocieron en tiempo de crisis estamos todavía en tiempo de crisis va a ser muy complicado nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar a marchas forzadas para poder poder atender a todo este cliente que llegó a nosotros porque estaban otras plataformas y otros supermercados estaban que no podían llegar y nosotros estuvimos ahí realmente lo que y vuelvo a repetir lo que tenemos los mercados de abastos que además yo fui una de las que guerreo un poco por esa palabra porque a nosotros nos gustan mucho abastos pues es realmente el valor humano que tiene el valor humano y sobre todo que tenemos una vacuna y es la del autónomo no nos ponemos mal yo creo que la vacuna del autónomo es la que nos lleva a hacer libros de todo tipo de enfermedades y bueno y simplemente pues también ayuda a las instituciones ahí en Cataluña da un poquito de envidia porque en Cataluña siempre yo creo que vais un poquito por delante de todo yo siempre os he visitado y he visitado la boquería siempre me han atendido muy bien y realmente en otras comunidades a lo mejor estamos un poquito más dejados es verdad que siempre luchamos estamos ahí en Sevilla estamos siempre con la delegación de consumo en conversaciones y sobre todo abriéndoles los ojos un poco para que los últimos de la fila que somos nosotros seamos los primeros que yo creo que lo demostramos y nada más simplemente asociarse asociarse nos quedamos con esa con esa palabra con asociarse Oscar en tu caso una recomendación sí que os pido brevedad que estamos acabando sí bueno logísticamente la venta online es complicada y más larga por lo cual la venta telefónica primero siempre es un buen primer paso pero no se tiene que ver una plataforma como un gasto sino como una inversión que al final nos va a dar los frutos yo no recuerdo cuando yo entré aquí hace 16 años que me iba a Valencia para ver el reparto a domicilio que tenían que era un espectáculo bueno aprender y gastar dinero porque al final te va a volver y también destacar lo que decía Teresa también lo tenía aquí para decir es la importancia de la unión de los comerciantes para dar un mejor servicio al final en el mercado solo hay una cosa importante que es el cliente sin cliente todo lo demás no sirve de nada eso es lo mismo para un cliente hacer una compra conjunta a cinco sitios que tener que llamar puesto por puesto y que le lleguen en pedidos distintos nos tenemos que unir porque al final la unión hace la fuerza y también hablando de tanta cosa online también dejar claro que la excepcionalidad del momento es la que nos lleva aquí pero que no hay que canibalizar la venta presencial del mercado el mercado siempre va a ser por sí mismo el punto de unión y donde tiene que ir todo el mundo lo otro son pues otros agentes que nos van a ayudar a trabajar mejor perfecto gracias Oscar Cristina tus palabras tu recomendación ya decir yo me quedo la verdad es que me quedo con todo lo que han dicho mis compañeros el tema de hay que intentar ahora la venta presencial para luego es fundamental la venta presencial para luego convertir esa venta presencial en venta a distancia venta a domicilio me da igual a través de página web a través de teléfono es muy difícil captar clientes que no han estado antes en el mercado entonces lo que hay que hacer es defender esa venta presencial para luego también potenciar otras realidades yo me quedaría también con la confianza que hemos hablado lo ha dicho Estefanía nosotros tenemos un mercado grande un mercado donde hay 270 operadores y aquí entran 1500 personas no hemos tenido ni un solo caso de coronavirus dentro del mercado central por ahora crucemos los dedos pero eso es porque los mercados lo estamos haciendo muy bien todos los mercados lo estamos haciendo muy bien y entonces tenemos que transmitir esa confianza la fidelidad que hablaba Teresa si hemos estado ahí durante la pandemia que los clientes sigan confiando en nosotros que seguimos estando ahí que no se olviden de nosotros recomendar a otros mercados pues que ahora de PC no todos los mercados tienen la misma capacidad para tener una página web porque una página web como decía Oscar cuesta mucho dinero pero WhatsApp tenemos todos y el teléfono también que creen esas listados de PDF con todos los WhatsApp de todos los vendedores que con pocos recursos se pueden hacer mucho yo me quedaría quería recordar para mí es un gran referente profesional que habéis tenido la suerte de tenerlos en Skodi que es Nuria Beltrán en Cataluña la habéis tenido y yo me quedaría con dos con dos frases con dos ideas que dijo hace poco en Radio Commerce es el tema de los técnicos han desaparecido los técnicos de comercio dentro de las administraciones públicas yo creía que era algo solo de la comunidad valenciana me alegré entre comillas bueno ya no solamente la comunidad valenciana no es un problema de la comunidad es un problema de han desaparecido también de Cataluña y del Estado queremos técnicos profesionales dentro de los porque las medidas que se han tomado como no nos han escuchado no son medidas que igual yo sí que pongo en valor el gran esfuerzo que ha hecho la administración pero no son las medidas adecuadas porque el técnico no estaba cualificado en muchos de ellos y luego son medidas muy cortoprocistas son medidas que se han tomado a corto plazo pero esto va para largo por ejemplo el tema de las ayudas yo pediría que los mercados autogestionados nos están sangrando lo que estamos basando en ayudas COVID soy hidrogeles yo utilizo litros y 10 años no tengo ninguna ayuda de la administración sobre todo los autogestionados los que son municipales y así que los ayuntamientos se lo aportan pero necesitamos ayudas para el tema COVID perfecto recogida aquí queda comentaros que han salido un par de preguntas una yo creo que se ha contestado con lo que habéis ido diciendo nos dicen que no es mejor al final que haya una plataforma unificada que simplifique los procesos de la venta online etcétera yo creo que en eso estamos de acuerdo sí lo que estamos comentando es que igual hay unos pasos previos que dependiendo la situación de cada mercado pues pueden pueden ir haciendo lo hemos visto con los casos de Cristina que están en otro manejan otro tipo de herramientas o Oscar y también han comentado Cristina comentaban no sé si quieres decirles a través de dónde pueden coger esta información la cuota por pertenecer a la confederación si quieres que manden un email al email que hemos dejado como contacto que lo pongan como pregunta pero es una de las cosas que tiene que tomar la decisión la primera junta directiva cuando se apruebe nosotros no tenemos la voluntad yo animaría que todo el mundo solicitara y luego es que formarán parte de esa decisión cuando ellos son los que van a formar parte de esa decisión de todo sin aprobar perfecto y también comentan por aquí si podíamos pasar empresas de proveedores de contadores de aforo aquí deciros que justamente este congreso virtual tiene por la tarde una sesión de tecnologías en las que pues se va a hablar de todas de todas estas cosas y pues se van a dar recomendaciones de cómo hacer entonces os invito a por la tarde meteros porque vais a ver empresas y vais a ver soluciones para todos estos para todos estos temas muchas gracias a todos y a todas yo creo que ha sido muy enriquecedor coincido con vosotros creo que la manera de aprender de avanzar con la que nos está cayendo es colaborar entre todos y todas que se aprende muchísimo de unos y de otros y es la vía de camino que creo que tenemos que coger todos en el caso de mercados pero en cualquier sector debería de ser la vía de trabajo dejar la competencia como decía Andy por la colaboración y la cooperación creo que el camino va por aquí y sin más vamos un poquito fuera de tiempo así que simplemente agradeceros la participación de todos y todas y vamos a ver ahora un vídeo Cristina en este caso creo que tenemos un vídeo virtual del mercado central de Valencia ¿verdad? Sí, sí la verdad es que es un vídeo excepcional he podido verlo y espero que disfrutéis Perfecto pues nosotros acabamos aquí a la organización pueden poner el vídeo para que se vea el mercado central de Valencia y cualquier duda que haya la podéis seguir poniendo por el chat que quedará reflejada y las seguiremos recogiendo gracias a todos y a todas un placer ¡Gracias! 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 Soy Cristina Oliete gerente del mercado central de Valencia se ubica en pleno centro de la ciudad de Valencia históricamente todos los mercados todos los vendedores de los mercados ambulantes venían a vender sus productos al centro de la ciudad tras muchos años los vendedores consiguieron que se construyera un gran edificio el año 1928 se inaugura este mercado después de 17 años casi de obras en el año 16 celebramos los 100 años de la primera piedra en el año 28 cumplirá los 100 años desde que abrieron los vendedores al público y hay que destacar cómo celebraron ellos su primer día de puertas abiertas lo celebraron con una gran comida a los más necesitados y luego ya unos meses después abrieron sus puertas al público para todos los ciudadanos de Valencia la última remodelación del mercado central fue la zona de pescadería de eso hace en torno unos 10-12 años anteriormente la reforma de pescadería hubo una reforma integral de todo lo que es el edificio no solamente su cúpula los tejados y las infraestructuras sino también lo que son las paradas se suministraron entonces se suministraron aguas la luz a todas las paradas que hasta entonces habían unas cuatro fuentes donde se suministraban todos los vendedores actualmente en el mercado central de Valencia contamos con cerca de 270 paradas de las cuales principalmente son fruta y verdura aquí tenemos la huerta valenciana son muchos productos de kilómetro cero luego tenemos la zona de pescado donde están ubicadas todas las puestos de venta de pescadería luego tenemos en todo el área perimetral del mercado están las carniferías y lo que es en el centro nos encontramos también charcuterías encurtidos también tenemos todo lo que es una novedad que en los últimos años está surgiendo que es todo lo que es producto internacional también tenemos lo que es el área perimetral del mercado donde tenemos puestos exteriores y principalmente también donde se pueden comprar también todo lo que son los utensilios de la cocina valenciana la asociación de vendedores del mercado central gestiona este mercado desde hace más de 30 años desde entonces los vendedores son los que gestionan este mercado gestionan la limpieza la seguridad la desinfección todo lo que es el tema de publicidad la página web servicio a domicilio todas estas cosas que están gestionando por los vendedores cada cuatro años hay una asamblea que elige la junta directiva y sale un presidente que es quien toma las decisiones mi nombre es Merche Puchade soy presidenta de la asociación de vendedores del mercado de Valencia gracias al trabajo de los diferentes presidentes y juntas directivas durante estos 30 años el mercado central ha conseguido evolucionar y estar en el momento donde estamos ahora donde a través de nuestra gestión ofrecemos diferentes servicios tanto a los clientes como a los vendedores el mercado central a través de su opción de vendedores presta diferentes servicios tanto a los vendedores como a los clientes nosotros tenemos un servicio de consigna frigorífica que lo que se hace es poder guardar la compra que se realiza por la mañana hasta las 9 de la noche por otra parte tenemos un servicio de entrega a domicilio los vendedores pueden entregar a sus clientes en sus propias casas independientemente de cómo hagan la compra si la hacen por web la hacen presencial o lo hacen por teléfono tenemos una sala de lactancia la primera sala de lactancia que hay en el centro de la ciudad donde también podemos responder a esas madres que vienen madres y padres porque también hay padres que le dan papilla lo dan en el biberón pero no solamente es dar el pecho y entonces la sala de lactancia está a disposición de todos nuestros clientes tenemos el servicio de información al cliente donde nosotros estamos constantemente prestando y asesorando al cliente dándoles de alta de servicio a domicilio la venta de merchandising y los libros que hemos editado del mercado informamos sobre los diferentes servicios que tiene el mercado incluso cogemos lo que son las altas de clientes nuevos nosotros tenemos una oferta comercial tan amplia que no solamente productos de alimentación de cualquier tipo de alimentación sino por ejemplo también cualquier complemento que se utiliza para cocinar o los servicios que se prestan dentro del mercado yo creo que es lo que más valoran los clientes las últimas campañas que hemos realizado desde el mercado central es un poco incentivar a seguir comprando en el mercado aunque te hayas tenido que quedar en casa a nosotros nos encanta la venta presencial queremos que el cliente venga pero sí que hay unas circunstancias que han hecho que el cliente ahora no pueda venir entonces las últimas campañas un poco para sustituir esa venta que no se puede hacer presencial han sido orientadas más a te llevamos la compra a casa te llevamos el sabor a casa siempre y cuando manteniendo esos valores que tiene el mercado central de salud frescura productos sanos todas estas cosas los medios que hemos utilizado principalmente es la cartelería aquí en el mercado central como podéis ver hemos utilizado también todo lo que es las redes sociales en este momento somos uno de los mercados con mayor visibilidad en redes sociales estamos hablando pues casi de 70.000 seguidores en todas las redes sociales estamos hablando de pues casi un millón de interacciones de interacciones al año y entonces a nosotros nos permite muchísima visibilidad a través de las redes ¡Gracias! Bé, hola un altre cop a tothom i bé ara ja hem tingut les taules rodones les ponències començàvem amb l'Andy Stalman ens ha parlat sobre com construir una marca quines eines necessitem per comprendre bé les necessitats dels clients quines han estat les tendències més rellevants com es comporta el consumidor la nova realitat la importància de connectar emocionalment amb un consumidor que valora més que mai la compra local i per tant el comerç de proximitat i jo diria que ens ha donat aspectes interessants ens ha parlat d'avui tendències molt rellevants en relació a aquests nous consumidors i en aquest context que tenim de la Covid vuit tendències que fan referència una primera a uns consumidors més conscients i més observadors en segon punt doncs un consumidor que va més enllà i que que tria l'opció pel que representa la marca o l'establiment la tercera tendència que ens ha que ens ha marcat és que és un consumidor més local que té un compromís per allò local per la compra de proximitat i de fet això ja hem vist que és un dels efectes més importants d'aquesta crisi sanitària també ens ha parlat d'una quarta tendència en relació a l'on i a l'offline aquesta convivència entre els dos canals que l'online no reemplaça la venda física però en tot cas dona més agilitat també ens ha parlat en un cinquè punt d'empreses més humanes empreses que fan allò que prometen en un sisè punt ens ha parlat del món més sostenible i més digital i un consumidor que a més busca aquestes empreses empreses que que el cuidin en el consumidor però també que es cuidin en elles mateixes i per tant en els seus treballadors i com aquest impacte com aquesta actitud impacta en positiu a la vida de les persones un setè punt que ens ha parlat sobre les marques sobre les marques sostenibles i les marques que tenen un valor les marques que tenen relat i finalment ens ha parlat d'un consumidor que busca accions concretes que busca fets i que no no està només per les paraules sinó que sobretot busca accions concretes dit això després hem tingut la sort de comptar amb veus molt interessants a la taula rodona veus que ens han parlat de la importància del co del compartir del col·laborar del cooperar perquè avui més que mai aprendre dels altres és important i aprendre dels altres vol dir fer xarxa i treballar en xarxa per tant aquí la taula rodona ha posat també llum a la importància no només d'aquesta xarxa sinó també de la importància de la transformació tecnològica com una aliada com una aliada també de xarxes de compartir dades de necessitat de compartir aquest coneixement i les dades i ens han ajudat a entendre i a conèixer experiències de mercats ben diferents a diferents punts de l'estat espanyol com aquests mercats han estat capaços de ser prou flexibles i s'han pogut reinventar i també iniciatives que s'han posat en marxa a diferents mercats alguns mercats que passaven que no eren de barris i passaven de milers de visitants a no tenir-ne i com aquests mercats s'han hagut de reinventar per tant la casuística ha estat prou interessant com per inspirar el coneixement amb noves propostes de gestió dels nostres mercats ens quedem ens quedem amb una reflexió final la importància del compartir del col·laborar més que mai i sobretot d'aprendre d'uns als altres res més donar-vos les gràcies als gairebé 500 inscrits que us heu anat connectant que heu estat aquí que ens heu donat la vostra confiança per poder deixar-vos inspirar amb aquestes veus tan interessants que hem pogut tenir i felicitar també a tots els que heu estat al darrere organitzant aquest esdeveniment que no només és del Consorci sinó també amb la col·laboració de molts mercats que ens han ajudat a poder fer que aquest segon congrés pugui ser una realitat en aquest canal digital dir-vos també que ara a la tarda venen unes sessions prou interessants la primera serà a dos quarts de quatre a les 15.30 és un taller sobre noves tecnologies per fer més segurs els mercats de proximitat crec que és una sessió pràcticament obligada per poder entendre i poder intercanviar més coneixement a l'entorn d'aquest tema i després a dos quarts de cinc hi haurà el taller sobre conceptes visuals per aplicar en una parada de mercat també un àmbit molt clar tenint en compte les tendències que ja ens anunciava a l'endista moltíssimes gràcies altre cop i bé ens emplacem al tercer congrés que ja serà esperem que pugui ser no digital físic però sí que puguem entendre que aquest on i a l'offline puguin ser elements diguéssim que ens ajudi a ser més flexibles més propers i que puguem inspirar-nos en aquests reptes que ens depar el futur moltíssimes gràcies gràcies Gracias. Gracias.